Bueno, nos encontramos en este momento con el grupo que viene de Zacatecas, México, Corazón de Quetzal. Un aplauso muchachos, una alegría. De verdad que nos llena de recosigo tenerlos en esta ocasión, en esta edición del Festival Internacional Folk Festival, Tradición y Cultura para todos ustedes. Y de parte de nuestro director y presidente, Moisés Milano, le damos la bienvenida, un caluroso saludo de bienvenida por estar compartiendo acá, en Cartagena de India, la ciudad heroica y libertaria. En este momento nos encontramos también con el director, el amigo Francisco Valdés. Acá, bienvenido director. Y queremos que nos dé sus impresiones en cuanto a la localidad que ustedes vienen. ¿De dónde nos visitan? Hola, buenas tardes. Nosotros venimos de Zacatecas, México. Somos el ensamble folclórico zacatecano Corazón de Quetzal. Traemos mucha emoción. Tuvimos un cálido recibimiento. Estamos muy emocionados por participar en las actividades, por mostrar nuestro folclor, por mostrar nuestros bailes, por aprender lo que ustedes tienen preparado para nosotros también. Y venimos con toda la actitud y todo el entusiasmo de llevar a cabo las actividades con la mejor actitud. Así es, maestro. En cuanto a la parte geográfica y climatológica de su región, ¿qué nos puede comentar? Venimos de una región fría. Nosotros, nuestras temperaturas muy altas son 26, 28 grados. En esta temporada del año amanecemos a 10, 8 grados, 12 grados. Y en próximos meses amanecemos a menos 2 grados, 0 grados. Entonces, ahorita sí, la verdad, estamos con bastante calor, pero muy, muy contentos también de estar aquí. Claro que sí, no, pero eso es lo importante. ¿Y cómo le pareció el recibimiento de nuestro equipo de Fenasol Internacional en el aeropuerto? Excelente, muy cálido, ya nos estaban esperando, con una excelente actitud, amabilidad y con toda la energía positiva se puede sentir a lo lejos. Qué bien, maestro, nos contenta bastante. En cuanto a su expectativa en la participación de nuestro festival, ¿qué nos puede comentar? Tenemos unas expectativas muy altas, bastante profesionales y sobre todo de mucho aprendizaje para nosotros, enriquecimiento cultural, folclórico, enriquecimiento de la cultura de ustedes y de los otros países con los que vamos a estar conviviendo. Así es, maestro. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, nos gustaría también que usted enviara un mensaje a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, de Fenasol Internacional por Instagram y Facebook, que vengan a participar de nuestro festival y nos den la confianza plena que necesitamos para que ellos vengan y hagan realidad este sueño. Claro, me gustaría que si por ahí reciben la invitación, así como la recibió nuestra agrupación, se animen a participar. La verdad, de todo el proceso es con una magnífica atención, desde la información que se nos brinda, la invitación que se nos hace, la atención que tenemos y pues la verdad, por ahí en redes sociales se puede vislumbrar todo lo que se vive en otros festivales anteriores a este. Entonces, mi recomendación es, si ya recibieron la invitación, anímense a participar. Así es, bueno, muchísimas gracias y que viva México, corazón de... ¿Qué tal? Queremos agradecer a toda nuestra familia que nos apoyó para llegar aquí y afortunadamente llegamos con bien y estamos aquí para disfrutar mucho. Bien, estamos muy agradecidos con todas las personas, familiares, amigos que hicieron posible y que hicieron realidad esta gira para participar en este evento. Estamos muy orgullosos de venir a representar a los municipios de Fresnigui y de Miguel Ausa, al estado de Zacatecas y en sí a nuestro país, México. Vamos a dar todo el potencial que tenemos para dejar en alto el nombre de nuestro país. ¡México! 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 Gracias por ver el video.